Entonces, ¿cómo hacemos la viga que va a soportar una distancia de 6 metros con 18 y de 10 metros, casi 11 metros, entre esta columna y la columna de azul que tenemos atrás? Así conseguimos tener un espacio más diáfano, más abierto, de casi 60 metros cuadrados. Como primera parte, hacemos la estructura. Hacemos una estructura más ancha. Las columnas deberían de ser de 60. La base va a ser de 1 metro 30. Los estribos van a ir en sus tercios a 10, a 15, a 10. Veamos esta forma en su capitel para poder recibir dos vigas. Estas vigas van a ser de esta forma. Van a tener 35, pero aquí van a tener 5 o 10 centímetros más, a un metro. Y ya con esto tenemos esta estructura súper sólida. Y como habíamos dicho, eran dos vigas las que tenemos que hacer. Las hacemos de un lado y del otro lado también. A 70 centímetros. Ahora sí estamos muy bien para poder librar esos 6 metros y casi 11 metros para dejar un salón más amplio y más grande.